¿Quién ha encontrado a un amigo? Ha encontrado un tesoro Y yo te he encontrado a ti ¿Quién ha encontrado a un amigo? Ha encontrado un tesoro Y tú me has encontrado a mí Y por un tesoro encontrado en un campo Se vende todo para comprarlo ¿Quién ha encontrado a un amigo? Ha encontrado un tesoro ¿Quién ha encontrado a un amigo? Ha encontrado un tesoro ¿Quién? No pase a ti, pase a ti Nazareno, Nazareno, pase a ti ¿Y cómo se le canta? Como es ¿Y cómo se le agrava? Como es ¿Y quién es que vive? Cristo Ya tu nombre gloria, ya tu nombre gloria, ya tu nombre gloria Un aplauso, gracias Jesús, mi fiel amigo Con una prueba de la ley del mundo Ya tu nombre gloria, ya tu nombre gloria Tu misma fuiste quien buscó la gente, la más bonita, la más especial Y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no No permitirá que resbalen mi pie Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme No permitirá que resbalen mi pie Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme No duerme ni reposa el guardián de Israel Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco 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 ¡Aplausos!